Bueno y el ministro de Gobernación, Enrique Dejenjarte, estuvo en nuestros estudios y respondió a importantes temas de interés nacional que le presentamos a continuación. Esta es una gráfica que sale de los datos históricos del Ministerio de Gobernación, una gráfica que empieza en la administración del presidente Arzú. La verde, como usted se puede dar cuenta, es la parte más alta de la curva de homicidios históricos que es la de la administración del presidente Colón. Y nos pasamos a lo que para nosotros es importante resaltar acá. Estas tres barras especifican cómo vamos en función de la tendencia de los homicidios a nivel del país. Si usted se puede dar cuenta y la razón por la cual se utiliza el análisis por cada 100 mil habitantes es porque la cantidad de habitantes en el año 1996, por supuesto, no es la misma del 2018. Y por esa razón el estándar internacional se mide de esta manera. Los siete meses que llevamos, si hacemos una proyección en línea recta, nos van a tirar un número muy importante. ¿Y por qué digo importante? Porque esta proyección en línea recta nos tira 21 homicidios por cada 100 mil habitantes. Si usted se da cuenta, no ha habido en los últimos 20 años... Una tasa similar. Tenemos aproximadamente 34 mil kilos de comisados en 2.7 meses, cuando comparado con las administraciones anteriores, ahí hay cuatro años. Aquí hay 2.7 meses. Pues yo creo que esa es la razón por la cual a nivel internacional Guatemala hoy por hoy es reconocida como uno de los líderes y uno de los aliados estratégicos más importantes de Estados Unidos en la lucha antinarcóloga. Porque los resultados están a la vista. En términos de la cantidad de hectáreas que han sido erradicadas de amapola, por ejemplo, puedo compartirle el día de hoy que de acuerdo a información de inteligencia que recibimos, hoy los territorios que naturalmente sembraban antes amapola han reducido esas áreas hasta en un 60%. Este es un ejemplo perfecto del trabajo de la población y se ha reducido hasta un 60% por el trabajo cabalmente de los agentes de la Policía Nacional Civil en acompañamiento del Ejército, en los cuales ya no es negocio para ellos sembrarlo. ¿Qué le diría al pueblo de Guatemala en relación a esa inseguridad que muchas veces le dio los malos agentes y que ahora se está depurando en la cúpula policial? Nosotros tenemos un compromiso con la población en función de velar por la vida, por la seguridad de cada uno de los guatemaltecos que hoy residen en nuestro país. Por favor, estén bien claros de cuál es el compromiso. No acepten ese concepto de que estamos destruyendo la institucionalidad de la Policía Nacional Civil cuando estos resultados son generados por ellos. Esos resultados con el esfuerzo del día a día de cada uno de esos héroes son los que a la población guatemalteca la tienen el día de hoy con más seguridad, con menos homicidios y con menos lesiones.